¡Uy! ¿Qué es eso? Mira, vamos a pasear con la bicicleta que compró el bebé ¿Cuál es la mía? Esta ¡Ay, Dios mío! Me cuesta todavía Hace mucho que no montaba bicicleta ¡Es verdad! ¡Fraaaay! ¡Uy! ¡Bebé! ¿Bebé? ¡Bebé! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hola, hola! ¡Te estoy hablando desde lo lejos de la GoPro y la bici! Así que vas a ver la repo manejando bici con su GoPro ¿Quién se la regaló? ¡Slippi! ¡El papá! ¡Deja, déjalo! ¡El papá! ¡Ahora empieza la... ¡Ahora empieza! ¡Expedición! ¡Ahora empieza la... ¡A ver! ¡Sí! ¡Mira qué lindo! ¡Ay! ¡La repo con su Lamborghini! ¿Dónde está? ¡A ver, bebé! ¡A ver, avanza, bebé! ¿A dónde vas? ¿Por dónde vamos? ¡Ah, yo te sigo, yo te sigo! ¡Bibí! 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 Pero no sale la pantalla, bebé, ¿eh? ¿No importa? ¡No! ¿Ah? ¡Estoy filmando! ¡Allá! ¡Fuera que te toca la... ¿A dónde? ¡A la cama! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ay! Son las nueve de la noche Todavía estamos de día porque es verano ¡Ah! ¡La repo! ¡La repo en bici! ¡Sí! Con el... ¡No! ¿Estamos con un dron? ¡Ah! ¡A ver! ¡No! Yo te veo, bebé Ni loca me subo a ese puente Imagínate que me caigo al lago ¡Oh! Me muero A ver Puede ser, pero me da miedo No, yo te sigo bebetuando No, me da miedo De verdad ¡Uy! Primera vez que voy a pasar por un puente Y por un lago Mira todo lo... ¡Ay! ¡Qué nervios! Y si me caigo al lago Y me ahogo ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Horror! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mira, mira Mira el lago ¡Qué hermoso! ¡Ah! Ahí está No, no Ahí se ve la... Ahí está Ahora sí ¿Ah? Ya, bebé Adelante No La repo con... La repo con su lambo ¡Qué nervios! ¡Ay, Dios mío! A ver De bajadita De bajadita ¿Ah? De bajadita ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Uy! Ahora el bebé Por delante ¡Sí! ¡Soy chulo! ¡Ah! ¡Una cuda! Me haces tonto Y ahora como he bajado Tantas calorías Hay que recuperar ¿Dónde está, bebé? ¿Qué cosa hace? ¡Una heladería! ¡Ah! Voy a... ¡Ay! 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 En la esquina En la esquina En direct ¿Ah? A ver ¿Acá a la izquierda? No ¿A dónde? A la izquierda ¡Ah! Vamos rápido entonces ¿Dónde está la luz prendida? ¡Allá! Mi ojo biónico ¡Ah! ¡Todo veo! ¡Oh! ¡Ahí está! A ver ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Va! ¡Es que! ¡Ah! ¿Verdad? ¿Es una esquina? ¿Ah? ¿O no? ¡Va! ¡Ahí está! ¡Uy! A ver ¡Vamos a ver! ¡Es dueño! ¡Es dueño! ¿Sí? Sí Ahí está Bueno Vamos a ver Una bolita Ahí está el bebé Contando los millones Para darle un helado A su bebé ¡Ah! ¡Cheese! ¡Ay! ¡Qué rico! Sí Hoy un carro Ah no Pensé que era un carro Son dos bicicletas Sube 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 ¡Ay! 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 Esto es el Toltúla China ¡Ay! Toltúla China ¡Ay! ¿Aca qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se quiere suicidar o qué? La chica ¿La viste? ¡Ay! 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 Dios mío ¿Por qué me tortura? ¡Ah! ¿Ah? Mi Lamborghini En mi Lamborghini De dos ruedas ¡Ah! Bebé quiere que me torture ¡Vamos bebé por delante! ¡Aufídense! ¡Cheese! ¡Bebé! ¡Ah! ¡Dale que te dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Perfecto! ¡Perfecto en todo! ¡Adiós! Con su Lamborghini De dos ruedas